Muy buenos días compañeras en estudios del auditorio de Hable, como habla el mensaje de la homilía para este domingo por parte de la iglesia católica ha sido un poco fuerte. Ha hablado de aquellos políticos que se creen dueños de la sociedad y también ha hablado de los delincuentes, aquellos cárteles del crimen organizado que solo les queda quedar en cuatro paredes. Escuchemos al cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Que son las instituciones financieras y que es el dinero, el poder, nada de eso perdura cuando tenemos que presentarlas después de la muerte ante el tribunal de Dios. Y todos aquellos que se creen reyes suelos de este mundo, que quieren esclavizar a los demás con cualquiera de los crímenes, ninguno de los capos del crimen organizado, saldrá de cuatro paredes, tantos van a salir para el cementerio. Y entonces, ¿qué pasa con Cristo Rey? Que no lo queremos reconocer. Hoy podemos preguntarnos quién domina en mi vida, quién reina en mi tiempo, quién es al cual le doy atención. Todo lo que nos domina nos quita la libertad interior. Todo puede esclavizarnos. Si no tenemos una jerarquía de valores, donde ponemos en primer lugar el bien, el amor, el servicio, vamos a ser simples esclavos, aunque proclamemos que vivimos en libertad. Una vida llena de cosas, una vida llena de materialismo, al final no trae ninguna felicidad, sino más bien deja un vacío terrible y un sinsentido en la vida. El reino de Jesús no es el reino a la medida de este mundo. El reino de Jesús es un reino en la verdad, en el amor y en la vida. Hoy queremos festejar y celebrar también a las delegadas y delegados de la Palabra de Dios. Toda la noche ha estado la vigilia allá en Cedros de varios miles de delegadas y delegados de la Palabra de Dios, celebrando a Cristo Rey y proclamando verdaderamente lo contrario de que dijo el Sanedrín cuando condenaron a Jesús. No tenemos otro rey más que el César. Nosotros respondemos, nuestro único rey es el Señor Jesús. Que hoy podamos volvernos a Él, al Señor de la vida, y hacer nuestra la oración de ese marginado, de ese pobre que estaba ahí. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de todos nosotros, acuérdate de esta pobre Honduras, que piensa que puede construir un país lejos de ti. Ahí estamos viendo los resultados cuando el ser humano se aleja de Dios. Cuando no quiere seguir su santa ley, como dice aquel canto tan bonito, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Era parte de la homilía que brindaba el día de hoy el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Compañeras, un mensaje muy importante, un país no se construye sin Dios. Y el claro ejemplo es el que tenemos. Necesitamos de Dios todos, los políticos, los creyentes, los no creyentes, para construir una mejor Honduras. También informarles que estamos en el Parque Central, frente a la Catedral, y que el día de hoy está helado. El clima en la capital está un poquito frío, así que si usted va a salir y viene al centro de la capital, y más si trae niños, pues abríguelos bastante, porque el clima está un poquito helado. Eso es lo que le podemos informar a esta hora, compañeras. Si no tienen consulta, retorno con ustedes.